Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos en la parte final de la fase de grupos del torneo Apertura de la División Profesional. En el grupo A ha clasificado Diez Trongues. Oriente, Petrolero y Palmaflor están muy cerca también de conseguir ese primer objetivo. El club Diez Trongues es el primer clasificado de la Serie A a los cuartos de final del torneo Apertura. Con 23 unidades y una diferencia de gol de más 9, ya tienen boleto directo a la siguiente instancia. Oriente, Petrolero aparece segundo con 22 unidades, al igual que Palmaflor. Y más abajo, en la cuarta colocación, Nacional Potosí con 19. Estos equipos serían por el momento quienes acompañarían al Tigre al playoff final. El equipo del pueblo, Aurora, está en la quinta colocación con 17. Universitario de Sucre con 16. Y cerrando la tabla, Guavira y Real Santa Cruz con 15, que aún sueñan con pasar de ronda. Restan dos apasionantes fechas y tres plazas por definir.